El Banco Santander dio a conocer su reporte estratégico para América Latina en el 2018, donde advierte que entre empresarios e inversionistas mexicanos la principal preocupación para este año es el resultado de la elección presidencial del próximo 1 de julio. El reporte se basa en las conclusiones de la XXII Conferencia Anual para Latinoamérica celebrada del pasado 17 al 19 de enero, en donde se concentraron al menos 147 directivos empresariales y más de 244 inversionistas institucionales de varias partes de la región. En dicho encuentro se realizó un sondeo entre CEOs y FOS mexicanos que arrojó que el 58% de los consultados la contienda presidencial como la máxima preocupación para este 2018. El otro principal factor de riesgo contemplado es el curso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, El estudio detalla que de los 147 directivos corporativos asistentes a la conferencia, 48 forman parte de alguna empresa mexicana, aunque no realiza la misma precisión sobre el número de inversionistas institucionales. Pese a la infertilumbre, el 83% de los participantes espera ganancias superiores al 5% para sus empresas y el 64% percibe un panorama optimista para los próximos tres años. Gracias por ver el video.